muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de WEND el vídeo de hoy va a ser muy cortito ya que vamos a hablar de ciertas cosillas y sobre todo decir que estamos de vuelta sí señor ya vamos a retomar el canal nuevamente y vamos a traer contenido quiero pedir una disculpa enorme sobre todo por no haber podido subir contenido y estar bastante tiempo inactivo la verdad que han sido unos meses duros con el curro y me ha sido imposible grabar pero bueno ya estamos de vuelta y que vamos a traer al canal lo primero de todo traeré la mejor liga hispana de WEND por supuesto la liga Foltest en la cual voy a estar participando y tendrán todas mis jornadas aquí en el canal y quizás también estoy ahí planeando alguna que otra transmisión de la liga que no sea mía pero bueno eso ya les iré informando a pesar también de que llevo dos meses inactivo en el juego y ando bastante perdido con las nuevas novedades la nueva expansión y tal porque llevo dos meses inactivo vamos a intentar dar lo mejor e ir a por todas pero sobre todo lo que quiero es pasármelo bien disfrutar y aprender muchísimo de esta nueva experiencia que es la liga vale por otro lado vamos a tener también vamos a retomar lo que es la sección training una de mis favoritas del canal en la cual vamos a tener colaboraciones y la idea es que vendrán invitados al canal para presentarnos ciertos mazos los explicaremos jugaremos con ellos vamos a verlo un poquito en acción y sobre todo que la persona que nos traiga ese mazo nos dé consejos estrategias etc etc y la verdad que es una sección bastante entretenida en la que vamos a aprender muchísimo y vamos a ver también mazos diferentes y raros también les traeré mazos con lo que vamos a estar subiendo rango ya que estamos en rango 8 y oye pues hay que ir hay que ir retomando otra vez vamos a ir subiendo otra vez poquito a poquito por supuesto también habrán algunas guías para nuevos jugadores y muchas muchas cositas más pero bueno lado del tema de la guía realmente ya he hecho muchas guías para nuevos jugadores ahí en el canal pueden ir a verla pero también atraer alguna que otra guía de algunos conceptos para ir mejorando y cosillas así realmente poquito más que contar que quise hacer este vídeo muy cortito explicando todo lo que va a traer el canal y sobre todo también avisar que ya estamos de vuelta y dándolo todo como siempre abajo en los comentarios dejarme cualquier sugerencia para mejorar que siempre bienvenida hasta aquí el vídeo de hoy un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo adiós que ganas tenía de decirlo nuevamente coño gracias